Hola, hola, ¿cómo andan? Muy buenas noches, amantes del automovilismo. ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo un nuevo video al canal y esta vez explicando un poco lo que viene tocando la puerta bastante fuerte en estos días en los medios deportivos argentinos. Y no es nada más ni nada menos que la vuelta de la Fórmula 1 a la Argentina. Sí, se está rumoreando que un gran premio de Fórmula 1 puede llegar en 2024. No es la primera vez que Argentina quiere tener un gran premio, no, ya que sucedió varias veces a lo largo de estas dos décadas que llegamos desde el 2000 hasta el 2020. Incluso el año pasado ya tuvo que haber un gran premio, pero no lo hubo. Así que hoy vamos a repasar sucesos históricos de la Fórmula 1 en Argentina, los grandes premios, los primeros grandes premios, y cómo llegó hasta el último gran premio en 1998 con la victoria de Michael Schumacher y cómo hasta la actualidad no hubo ningún gran premio. Empecemos. Para contextualizarnos, la Fórmula 1 empezó a disputarse en Argentina en el año 1953 con la presidencia de Juan Domingo Perón, ya que un año antes, en 1952, se llevó a cabo la construcción del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, en ese entonces llamado 17 de octubre. La Fórmula 1 en Argentina en total disputó 21 ediciones, todas en el Autódromo de la Ciudad. Sus únicas ausencias fueron en el año 1959 y 1976. Entre las épocas podemos decir que se disputaron entre 1953 y 1960, 1971-1981 y 1995-1998. Juan Manuel Fangio, el chueco de Valcarce, fue el mayor ganador y es hasta ahora el más ganador con cuatro triunfos y es el único local en ganar su gran premio. La última visita, como recalqué al principio del vídeo, fue en el año 1998 con la victoria del Kaiser Michael Schumacher. En el año 1999, el gran premio de la República Argentina estaba en el calendario, estaba previsto para desarrollarse en las fechas de verano, pero lo tuvieron que sacar por desacuerdo con la FIA, dejando así dos semanas entre las primeras fechas de dicho campeonato. El primer posible regreso que se empezó a rumorear con la vuelta de Argentina, con los grandes premios, fue en el año 2011, cuando surgió la noticia de una construcción de un Velocidad. Más o menos sería como un circuito de alta gama, con un cartódromo al lado, un hotel cinco estrellas. Iba a estar ubicado en Zarate, pero al final el proyecto no tuvo frutos y quedó ahí, en la nada. En el año 2012, o sea, un año después, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se planteó que la Fórmula 1 iba a volver en el año 2013 y lo haría en un circuito nuevo, en un circuito urbano de Mar de Plata, que al final no tuvo ningún progreso hasta el día de la fecha. Bernier Clestone incluso dijo, estamos abiertos a las carreras en Argentina cuando puedan tratar con gente seria. Esas declaraciones hicieron que Bernier Clestone, unos años después, visitara el circuito para ver las nuevas posibilidades que podría albergar un gran premio de Fórmula 1. En 2015, también Bernier Clestone comentó que podría haber en el futuro un gran premio en el país. En el verano del 2016, más preciso en enero, el ministro de turismo Gustavo Santos dijo básicamente lo que ya sabemos todos, que iba a volver el gran premio de la Fórmula 1 a la Argentina y lo cual terminó en la nada. Otros circuitos posibles que podían ser para el regreso de la Fórmula 1 serían Potrero de los Funes, ubicados en San Luis, o Trama de Río Hondo, en Santiago del Estero. Este último, en los últimos años, hace ya tres o cuatro temporadas, la fecha de MotoGP. A comienzos del 2018, rumores empezaron a correr que el gran premio volvería para el 2020, o sea, hace dos años. Charlie Whiting, director de carrera de la Fórmula 1, incluso vino y dio el visto bueno al circuito para recibirlo en algún futuro. Incluso la empresa TIPSA, diseñadora del Callejero de Valencia, quería combinar los circuitos 8 y 12, haciendo un trazado apto para la máxima categoría. Eso sí, había que sacrificar el Curvón Salotto, la curva mítica del Autódromo Capitalino. Para contextualizar un poco, estos días surgió el rumor de que la Fórmula 1 podría volver en dos años, tirando otra vez lo que venían diciendo hace años y años atrás. Con la novedad de que Franco Colapinto, corredor de Fórmula 3, que va a empezar este año, quieren que hacienda la máxima para que corra en 2024 con la categoría reina del automovilismo. Lo que sería un poco costoso, ya que, si vamos a ejemplos, el gran premio de Brasil de 2018, por tener el gran premio más cerca, costó unos 50 millones de dólares, lo cual para la Argentina es muy caro con respecto a la deuda que tiene el país. Básicamente, traer un gran premio a la Argentina en 2024 es muy complicado, más por la situación económica que está pasando el país y todo lo que va a atravesar en un futuro. Si esto se usa para elecciones electorales, va a venir muy bien para la campaña, pero no bien para la economía. Y con respecto a lo de Franco Colapinto, lo veo muy complicado que llegue a la máxima categoría en 2024, siendo que en este año empieza la temporada 2023. Siendo que este año comienza la temporada de Fórmula 3. Así que, ¿qué opinas vos? ¿Volverá la Fórmula 1 en 2024? ¿Será otro rumor como todos los anteriores que vimos? Bueno, quiero que dejes un comentario, opinando o deduciendo qué pasará, que le des un like, suscribirte y compartir para que llegue más gente a ver el canal y que el automovilismo se pueda difundir un poco más en estos años. Mi nombre es Franco Daria, así que espero que les haya gustado el contenido en el día de hoy. Nos vemos, hasta la próxima. Chau.